Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, soy Angus Freire y hoy les traigo un video fascinante sobre 5 criaturas míticas del folclore y la esotería de todo el mundo. Exploraremos historias llenas de misterio y magia, desde los espíritus guardianes de los bosques, hasta los aterradores vampiros que acechan en la oscuridad. Acompáñenme en este viaje a través de lo desconocido y descubran las leyendas detrás de estas increíbles criaturas. El Aswang es una criatura vampírica del folclore filipino, famosa por su habilidad de cambiar de forma y su deseo insaciable de sangre humana. Esta criatura puede transformarse en diversas formas, como un perro negro, un gato, un cerdo o un pájaro. En su forma humana puede parecer una persona normal, pero de noche se convierte en una bestia aterradora. Los Aswang son conocidos en varias regiones de Filipinas, especialmente en las provincias de Capis, Iloilo y Antique. A menudo, las historias sobre los Aswang son contadas para asustar a los niños y mantenerlos alejados de áreas peligrosas. Se cree que los Aswang pueden ser repelidos por el ajo, la sal y los objetos sagrados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!